En menos de 12 horas, se registraron dos homicidios en Cartago. Las autoridades investigan los móviles de los dos primeros homicidios de febrero. Armas encontradas en vivienda de Anser Manuevo y por lo que capturaron a una mujer, al parecer, pertenecían a una banda criminal del norte del valle. Institución Educativa Técnico Ciudad de Cartago sería la primera del municipio en implementar la jornada única, con la cual se extiende el horario escolar hasta las 4 de la tarde. Ya fue operado Ronald, el menor de 12 años de edad, que nació sin orejas debido a una enfermedad. El pequeño se encuentra en los Estados Unidos y ya fue sometido a la primera cirugía. Las noticias de hoy, con Julio César, Montoya Polo, CNS Noticias, lo informa con la verdad. Muy buenas noches, televidente. Bienvenidos a las informaciones listos, preparados para entregarles a ustedes las noticias, más importantes, las más relevantes de Cartago y la región. Vamos de inmediato con el primer hecho. La policía se pronunció en relación con los dos homicidios que se registraron ayer en la ciudad de Cartago. Los hechos criminales, uno de ellos se presentó en el sector de Robertulio Lora, donde falleció una persona y otra más resultó herida. El primer homicidio se registró hace las 3 y media de la tarde en el barrio Robertulio Lora, Comunatres de Cartago. Estas imágenes muestran el momento en el que Jesús Francisco Rodríguez Herrera, conocido bajo el alias de Electroflow, es sacado de una residencia por varias personas que lo cargan en busca de auxilio. Más de una cuadra debieron correr con el herido, hasta que encontraron un taxi para trasladarlo a un centro asistencial. Desafortunadamente, este joven de 21 años de edad, oriundo de Cartago y quien residía en el barrio El Ciprés, llegó sin signos vitales. Un impacto con arma de fuego por su espalda, que le atravesó el corazón, acabó con su vida. La otra persona herida es un hombre de 28 años de edad, identificado como Anderson Martínez, quien ya se encuentra fuera de peligro. Ninguna de estas dos víctimas tenía antecedentes penales y de los agresores aún nada se sabe. A propósito de temas judiciales, un hombre de 43 años de edad se convirtió en la segunda víctima fatal del mes de febrero. Este hecho se presentó en las horas de la noche este martes. El segundo hecho violento se registró en la noche del martes en Cartago. Fue en el barrio El Rebaño, un sector conocido como la invasión. Hasta allí llegaron sicarios para asesinar a Roman Alexander Miranda Lureros, quien se ha encontrado departiendo con unos amigos en medio de un juego de cartas. Tres heridas con arma de fuego en el abdomen recibió este hombre de 43 años de edad, quien se dedicaba a la construcción. Según las autoridades, la mayoría de los homicidios que se registran en el norte del valle se deben al microtráfico. Pasemos a otras noticias. Ayer dimos a conocer la noticia de una mujer que fue capturada en la vecina localidad de Anserma Nuevo y a la cual encontraron en su vivienda armas de fuego. Pues hoy las autoridades de policía dieron a conocer que estas armas eran usadas por una banda criminal. Como Gloria Janet Castañeda Acevedo, fue identificada la mujer de 34 años capturada en el municipio de Anserma Nuevo mediante regiro y allanamiento realizado por unidades de la seccional de investigación criminal Sijín del departamento de Policía Valle en conjunto con la Fiscalía. La mujer oriunda de Cartago tenía en una vivienda del barrio Lorenzo Ángel del vecino municipio cuatro armas de fuego y municiones para las mismas. Gracias. 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 Una pistola calibre 9 milímetros Pietro Beretta, una pistola calibre 9 milímetros y dos armas de fuego tipo revolver marca Indumil calibre 38, además de cuatro proveedores y 100 cartuchos calibre 9 milímetros, 72 cartuchos calibre 380 y 17 cartuchos calibre 38 fueron las incautadas por las autoridades en este operativo. Según informaciones de inteligencia, estas armas de fuego estarían siendo utilizadas por la banda delincuencial Los Flacos dedicados al tráfico local de estupefacientes y a cometer hechos de sangre en Cartago. La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios. Cambiemos de tema. Según medicina legal, el Departamento del Valle del Cauca es la región con más homicidios de niños. En el año 2014 se presentaron 940 casos en todo el Valle del Cauca. El 2015 arrancó con un preocupante panorama para la niñez colombiana. Durante los primeros meses del año, el país se ha conmocionado con los crímenes atroces cometidos contra varios menores de edad en diferentes partes del país. El caso más reciente es el de un niño de seis años degollado en una finca donde residía con su familia en el corregimiento El Carmen del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Según versiones preliminares, el padre, quien fue encontrado junto al niño con un disparo en la cabeza, habría sido el autor de la tragedia. El otro hecho que consterna al país es el crimen de un niño de seis años hallado desmembrado y con señales de tortura en zona rural del municipio de La Vega, Cundinamarca. El menor habría sido reportado como desaparecido por su familia el pasado sábado. El pasado 4 de febrero, en Tuluá, un niño de 13 años fue encontrado desmembrado y decapitado en un cañaduzal. En el mismo municipio, dos días antes, se registró el asesinato de un niño de ocho años, quien fue degollado en su casa. A estos casos se suman la mazaria de los hermanos Deiner, Laura Jimena, Juliana y Samuel Vanegas Grimaldo, con edades entre los 4 y 17 años, quienes recibieron disparos en la cabeza propinados por desconocidos en su casa en Florencia Caquetá. Aunque estos crímenes han generado un rechazo general, lastimosamente el panorama no parece cambiar y las investigaciones siguen lentas mientras la comunidad clama justicia. Y es que aunque el panorama en el 2015 no es el mejor en el tema de maltrato y asesinato de menores, las cifras del 2014 son alarmantes, pues de acuerdo con el informe de la Agencia PANDI y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el año pasado se registraron 940 asesinatos de menores de edad de enero y 17 años, es decir, más de tres casos por día. También se constató que el hogar de los niños y niñas es el primer escenario de violencia con más víctimas, 7.043 casos, seguido de la vivienda del victimario con 1.250 casos. De esta manera se determinó que el Valle del Cauca ocupó el primer lugar con los registros de homicidios de 299 menores de edad, seguido de Antioquia con 106 casos, Bogotá con 101 casos, Cundinamarca 57 casos y Santander con 32 casos. Con esta información hacemos una corta pausa de Comerciales Televidentes, quédense con nosotros y regresamos con más información. En menos de 12 horas, se registraron dos homicidios en Cartago. Las autoridades investigan los móviles de los dos primeros homicidios de febrero. Armas encontradas en vivienda de Anserma Nuevo y por lo que capturaron a una mujer, al parecer, pertenecían a una banda criminal del norte del Valle. Institución Educativa Técnico Ciudad de Cartago sería la primera del municipio en implementar la jornada única, con la cual se extiende el horario escolar hasta las 4 de la tarde. Ya fue operado Ronald, el menor de 12 años de edad que nació sin orejas debido a una enfermedad. El pequeño se encuentra en los Estados Unidos y ya fue sometido a la primera cirugía.